La conservación de los alimentos en verano debe tener en cuenta recomendaciones muy importantes. La licenciada Liz Rojas, nutricionista del Hospital de Chancay, nos aconseja al respecto. Bueno, como estamos viendo que está subiendo la temperatura bastante alta ya, recomendamos que conserven bien los alimentos para evitar problemas de diarrea, problemas gastrointestinales en este verano. Sobre todo en lo que es la conservación de los alimentos, tanto en el hogar como en zonas como en la playa, ¿qué recomendaciones también nos puede dar, sobre todo a los bañistas? Bueno, lo que es en casa, que estén refrigerados, pues toda preparación, de preferencia que sea de consumo inmediato. Si por algún motivo van a refrigerar, que sea no más de 6 horas, pero a temperaturas menores de 5 grados centígrados. Preparaciones que lleven a la playa, preparaciones que no incluyan cremas, porque estas tienen huevos, tienen leche y se contaminan o proliferan, crecen los microorganismos más rápidamente que en otros alimentos. En cuanto a quizás las comidas que debemos evitar comer exageradamente, ¿qué comidas, qué tipo de comidas no son recomendables en esta época de verano? Bueno, no recomendables. En realidad se puede consumir todo tipo de alimentos, pero con una conservación adecuada y sabiendo manipular muy bien. Quizás hay que tener mucho cuidado con las cremas, como les repito, todas las cremas que contengan leche y huevos son los productos que rápidamente se contaminan o crecen los microorganismos, como les vuelvo a repetir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, quieren consumir mayonesa en alguna preparación que sea envasada, no preparada en casa, ¿no? Y bien refrigerada, obviamente. En cuanto a los refrescos o líquidos, lo más preferible es tomar agua, pero también se refiere a los chupetes y helados. Bueno, depende de la actividad física que desempeñemos, ¿no? Por ejemplo, si es una actividad moderada o intensa donde haya bastante pérdida de sudor o líquidos, entonces las bebidas rehidratantes son de muy buena elección porque tienen sodio y potasio que van a reponer las pérdidas de electrolitos que hemos sufrido, ¿no? Y en lo que es la visita a las playas, sabemos que muchas personas se exponen a los niños, sobre todo en el consumo de chupetes, de helados. ¿Es recomendable este tipo de consumo, sobre todo de estos alimentos? Bueno, no. No porque tiene bastante colorantes y no sabemos con qué tipo de agua lo han hecho, ¿no? Y si nosotros nos aseguramos que está hecho de agua hervida y no tenga colorantes muy llamativos, que son el verde, el anaranjado, que usualmente componen esos tipos de alimentos, no se recomienda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos colorantes son colorantes o productos químicos, artificiales, que algunos no son recomendados para la salud, ¿no? Entonces, a cuidarse convenientemente en el uso, sobre todo en las comidas que tenemos que ingerir. Claro que sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no solamente en la conservación de alimentos, sino también en la manipulación de alimentos, ¿no? Porque puedes conservar muy bien quizá los alimentos, pero no tienes las medidas de higiene correctas, como un buen lavado de manos, entonces vas a contaminar ya el que prepara, contamina los alimentos cocidos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¡Gracias!